¡Ey! ¡Tamo' de vuelta! ¡Oscuflexo con la mierda ma' fresca! ¡Furreando! ¡Por la emergencia! ¡Fumando! ¡Ay, qué demencia! ¡Pero, pero! ¡Me canse de...! ¡Hey! ¡Qué rollo, ras! Estamos aquí en un nuevo video el día de hoy Después de tanto tiempo sin video, como ¿qué? ¡Dos meses! ¡Dos meses, carnal! Ya sin subir video Pero no hay pedo, el día de hoy Le venimos a tener algo Perro, fresco, muy diferente Y que Papá, va a estar perro Lo que vamos a hacer el día de hoy Es que mi compañero aquí, K.K. Crow Manuel, el Down Muy, de muy maneras Diferentes Me invitó a rapear con él en los camiones Con el fin de conseguir dinero Para ir a la Jan Bar Que, si no gana ¿Quién? ¡Va a Mazatlán el niño! ¡Va a Mazatlán! Y pues Me invitó a recolectar dinero con él rapeando en camiones Así que veamos como sale el día de hoy Así que veamos como sale Así que acompáñenme a esta aventura Se nos fue el camino que queríamos A esperar otro A la vez Está bien perro Buenas tardes gente Bueno, mi nombre es Kip Krohn Soy artista callejero aquí en la ciudad Bueno Les voy a dar una pequeña ¿Cómo se dice? Explicación de por qué estoy aquí Bueno, nos invitaron a mí Otros seis raperos A una serie de competencias Fuera de la ciudad Es uno de los mochis Otra de guamuchis Otra, bueno Es otra que me fui acá Nos vamos a Mazatlán Y al fin Para finalizar Nos vamos a ir a la capital La ciudad de México Son cinco eventos Y pues también creo que está Lo que es Jan Bar Este seis de enero Por si quieren ir Va a ser aquí en Alicletas Y qué más puedes ir Bueno Bueno, estos son los eventos A los que voy a ir próximamente Pero pues no tenemos el dinero Como para ir Así que decidimos subirnos A los camiones Y pues de acá estoy juntando Evidencia Mi compañero me está grabando Así que voy a darles Una pequeña exhibición Y pues si les gusta La verdad se agradece De todo corazón Muchísimas Mira Mira cómo puede empezar Directo en la instrumental De Culiacán siempre que he traído El maldito flow más letal Mira cómo sale tranquilo Que lo clavó con son mis filos Porque esos raperos están resentidos Porque yo le enseño el sonido Le enseño el sonido Pero mira cómo pacto Sabe que en el filo Comparto O lo rompo los platos Mira cómo sabe Los tiro a cada rato Pero mira cómo me sale El estilo hardcore Que lo conde coro O de oro Tiro bastos Mira cómo tiro mi flow Acá ya se detonó No O detonó Se cambió Por eso que hay Creo que la cumpella ganó Flow Que detonó de su mente Por eso me dicen de mente O cómo explota la TNT Me dicen de tempo Que viene de la mente Viene de la mente con sonido Porque acá me consolido Me consolido el rapero Pero no me pueden ganar Porque entro en el partido La instrumental del partido Me llevando el partido Y cuide mis instrumentales Para mí Es pan comido Pan comido Es fluido Mira qué es lo que es el partido De excepción Que yo lo sigo Lo sigo partiendo con vinilo Digo cómo hacía lo conmigo O sigo en mi camino No puedo hacerla tranquilo Porque lo trasfilo Dentro del vinilo Dentro del vinilo Mira que lo clavo Las cosas Se las dejo más que claro Que no representa Ciudad de Culiacán Por eso la golpe la gano Mira cómo yo no soy El falso Rapero que puede hacerlo Pero me convierto Es el más bueno que tiene Un juego interno Ey Mira cómo tiro el doble Teco atento Porque sabe que lo hago En el crecimiento Esos rappers se quedan pesados Como el rapper bueno Sabe que si quiero Lo digo Sin la respiración Adentro Adentro Como lo clavo Directo en D&Pot Me siento El rey del torre tempo O tal vez Dentro del crecimiento Ey Dentro del crecimiento Dentro del partido Esos referidos Se quedan resentidos Porque soy el rey del sentido Mira cómo se quedan sentidos Porque sentados Yo tengo un camino Pido a mi nacional Consigo por eso Consigo un hijo Digo mi hijo Cómo me convierto En el aire Digo Bueno gente Esto es lo que yo hago Me gusta apoyarme La raza Agradecer su corazón Porque me apoyan tanto Como mí Como mis compañeros Y pues no tengo más que decirle Más que agradecerle Por haberme luchado Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno ples Ya vieron la primera Prueba De lo que Hace mi compa La cagué poquito Pero me la barri Para el siguiente Me dieron 83 pesos Está bien Para un primer camión Está bien Más que perro La verga 83 pesos Para subirse A ver un camión Imagínense ples Este güey Saca Mínimo 500 bolas Y trabaja ¿Qué? Dos horas Tres Y a la verga Más que el sueldo mínimo El sueldo mínimo Es 80 pesos Ya sé Y normalmente En un trabajo Te pagan 200 pesos Un trabajo X O sea Como ponle Ferme cero En una taquería Guacha Guacha Te pagan 800 pesos Por toda la demanda Pues si Ya sé Y pues amigos Aquí seguiremos En camino Al próximo camión Y verán Otra pequeña Parterita Así que nos vemos ¿Por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Bueno, una serie de competencias Que va de la ciudad de los Munchi Vamos a ir a Guamunchi Vamos a volver a la ciudad de Tliacán Nos vamos a ir a Mazlan Y luego nos vamos a ir a la ciudad de México Nos vamos a ir directamente a la capital Bueno, son cinco eventos Somos cinco raperos los que vamos a ir Así que nos decidimos ir a los camiones Y pues hoy les voy a dar una pequeña decisión Si gustan apoyarme a la raza de Reyes De todos corazones ¡Vamos a ir a la ciudad! Yo lo clavo Con todo mi flow Si lo contento Porque ese es mi show Pero mira que esto es low Mucha grasa por el peso Mira que tengo el peso Desde el rapero Más bueno de mi casa Me la betsa Se lo clavo Con una canción Pero no se lo crean Esto es Improvisación Improvisado Entra de lado Mira como yo me contento Los mejor en este condado Mira que lo clavo Es un raperon Lo dejo de lado Porque Porque K.Crow se condeconó como el de su flow y de toda la nación Pero mira como se domina dentro de mi flow Si hecho el aperitivo no tiene un viento nación Porque K.Crow se coronó como el condecoró y el coro de la nación Pero mira el doble tempo que te meto porque saben que lo mismo está completo Esto porque saben que si quiero te lo suelto El doble tempo que lo clavó y voy en el pleno aumento Aunque mi flow no apenas está en crecimiento Pero mira como voy a entrar, saben que es la base de la brillante de atrás Pero mira como puedo empezar, que me sale dinero en el ram Aunque en el cambio te vayas a caer Pero dentro del FF me pides y te agarré Pero mira que tiro barras dentro del patrón Porque K.Crow me lo clavó con cárcel y flow Mis acción en la nación se cago con tu flow Pero sigo y por eso acá lo de tono Mira como lo dejo de tono, saben que el tono te lo cambio Por eso me convierto en el ojo, lo controlo y lo cambio Saben que si quiero te lo creo Y acá se por te coro O de cora me salió, mira como de la mente llega y se explota cual de mente O mi rimas seguro fluyen de la mente Porque me dicen de, 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 de El traje el TVM pero mira que la palabra la vine a combinar Porque el entoriza solo la vine a soltar Porque de Culiacán yo quiero presentar Y terminar campeón a la yaya en la capital Porque somos otomatero, acá no somos los bandoleros Bueno plebes, me puse a rapear yo con Manuel en un camión Es unos nervios que a la bestia Mírala Wendy Que sabe mi video, que sabe mi video La gente sigue bien Mírala Wendy Fueron 20 minutos 20 segundos bee Entonces amigos como les digo En la comiste? No Vamos a comer tacos Me va a invitar tacos Manolito Entonces amigo, como les digo Están unos nervios que a la bestia Solo que pues al planeta se agarra cura Se agarra cura Y pues, saca feria por hacer lo que te gusta Así que El día a día del kit, creo Pero vamos a seguir un rato haciendo esto, amigo Le voy a poner pequeñas partes aquí en los camiones Para que no se tan... Vamos a llegar a comer primero Le voy a enseñar que me iba a comer este, güey Capaz si me quiere dar algo más de comida De que sí, de que sí Así que, vete una bella borrota De las tres a día, no, salió esto Y van, que pendeja Ver Este es la buena Bueno, chavos Te llevo un rato grabando, güey ¿Qué es esto? X de K. Crowe fue expuesto Un punado Pero chavos, me trajo mi compa Quiero Estacos Dice que tan bueno La cara está buena Y lo que estoy viendo mejor Jaime Manuel Es el mamón Pero pues Vamos a comer y ahorita vamos a seguirle un rato A ver los camiones, ¿verdad? Afirmativo, Fernando O sea que, vamos a comer taquito Y ahorita no vengo, guapo Vamos a No, 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 no Salgan cinco personas Vamos a ir a Mamuchil Vamos a regresar a lo que es la ciudad de Culiacán Vamos a ir a Madatlán Y para finalizarlo vamos a ir a la capital A la ciudad de México Son cinco eventos Somos cinco raperos Los cinco vamos a irnos juntos Ya tenemos lugar donde quedarnos Lo único que nos falta es juntar dinero para los pasajes Así que decidimos subirnos los camiones A ver si la gente gusta apoyarnos Y pues les voy a dar una pequeña exhibición Y si les gusta apoyarnos La verdad se agradece de todo corazón Ok, adiós Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, mira como voy a expresar Directo en este trap Tengo el ritmo más de sal Y el ritmo lo voy a masacrar Pero mira como tiro el doble te fue atento Sabe que si quiero lo digo Porque fue directo contra los vientos Pero mira que estoy pidiendo Porque sabe que lo clavo en tiempos Contento, mantento en el beat Sabe que yo fluyo cuanto a mi shit Esos raperos se quedan pensando Como K-Crow lo hace así Como tiene la vida pa' fluir Como tiene agilidad pa' fluir Como puede hacerlo así como así Y puede serlo tan ágil Ay, ok Mira como entro otra vez El beat lo destrocé Y lo exploté Como TNT Porque soy un demente de esta mente Porque mis rimas van directo a la mente No espero que me la cuenten Solo es puro Escucho que me escuche la gente Pero mira como puedo explotar Esos vinieron a condecorar Yo me vine a coronar Como el mejor de Culiacán Pero mira como el beat lo vine a destrozar Solo porque quiero representar En Mazatlán, en capital Seguro que a ella me la voy a ganar Me la vengo ganando Porque los rappers los dejo de lado O dominando Porque saben que en el fringón Improvisando Saben que yo si los dejo de lado Porque soy el mejor Y voy improvisando Ok, ok Mira el resultado Porque para mí un carácter está a su lado No estoy asustado Solo estoy nervioso Porque estoy rapeando Pero tiro en el camión Muy buena improvisación Con todo mi flow Que lo ponde con ojos de oro Se convirtió todo mi flow Pero mira como se detona Mira como suena con mi rora Saben que lo clavo como rola Pero son improvisaciones que salen solas Pero mira como ya se asombra Esos rappers con mi sombra Porque como tono, tono Ganan en mi zona No ganan en mi zona Pero mira como lo clavo en prosas Esos rappers no sé que están pensando Como mis prosas son tan hermosas Que cada ritmo que yo las tiro Mira como le enseño el sonido Mientras yo soy el nene Consentido Porque al ritmo le meto con sentido Le meto sentido a cada barra Mira como suena con mi parla Esos raperitos no pueden conmigo Porque cuando se ponen en frente No pueden ni toparla Ni toparla Pero mira como no necesito parla Solo necesito el don de la improvisación Para que miren como Kid Close y la clava Bueno gente esto es lo que yo hago Si me gustan apoyarme La verdad se agradece de todo corazón Me acuerdo porque me apoyan tanto como a mi Como a mis compañeros Y cuando no tengo más que decirles Muchas gracias Me graba Bueno chavos Ya van cuatro caras Me dieron 20 de 100 papá Esa es buena gente chavada Pero para que vean que El humilde, el humilde Este verga No el wey Después que terminé de grabar Me empecé a echar de la madre Que porque estaba grabando Y que la madre Toda la receta me quedaba viendo Como si Si el wey Challenge Pero no habrá No pero luego expliqué que chavado Afirmativo Y ya todo Dijimos como que Ay chaval lo está gritando No hice nada Pero Todo bien Y pues Ya van Cuatro caminos Y van como 300 pesos Aquí mi compa me dijo Que no vamos a ir Como otros tres más ¿Sí? ¿Sí? Tres, cuatro Vale ya completar Los 800 pesos De esta jornada La jornada La hora del día de hoy No pues Ahorita van a ver Otros pedacitos Rapeando en el camión O si rapeo yo No lo van a ver Porque a la verga Oye todo grababa yo Y vas a rapear tú solo Es más Lo vea En modo selfie ¿Cómo la ven estos weyes? Ah porque en modo selfie Entonces ahorita nos vemos amigos Así que Con Esta bonita vista Hay un culero Culiacán Bueno pero Les voy a dar un pequeño aviso De que fue un evento Lo que es fuera de la ciudad Bueno son cinco eventos Es uno de los mochis Vamos a ir a la A Guamuchi Lo vamos a regresar a la ciudad de Culiacán Vamos a ir a Mazatlán Y luego nos vamos a ir a la capital A la ciudad de México Son cinco eventos Somos cinco raperos Y pues nos vamos a ir todos juntos Pero no tenemos Lo que son los recursos para ir Ya conseguimos lugar Para donde quedarnos Pero así que Decidimos subimos los camiones Y la gente Me gusta apoyarnos Así que les voy a dar Una pequeña ¿Cómo se dice? Improvisación de lo que yo hago O exhibición Y si me gustan apoyarme La verdad es agradecer Yo 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 Pero como me empiezan, si no es el rapero le sale más Mientras que Kiklo solo viene rapeando con su ritmo letal J.K.O. le pega directo a este crack Si lo hago en mi tumba, también en bajo y crack Pero mira como yo lo tapazo, esos se me van de paso Mientras que Kiklo viene con todo el ritmo que siempre va improvisado Mira como yo siempre van de tu lado Porque no soy candolero, pero le pego al bajo Le pego al bajo con todo el trabajo Mira que lo tiro pa' bajo Tengo el ritmo que siempre va improvisado Mira como yo lo tiro de lado Porque buen resultado, siempre lo ha logrado Kikro se condecono de oro Ya lo saco, saca un clavo, por eso mismo lo cambió Mira como loco loco, oh loco este quedó Aunque de eso me acuerdo, muy nuevo Pero en bombo se acortó, no soporto Seguro lo dejó, o lo dejó perplego con un pristal que pegó O está casi pegado de tanto flow Por eso lo condecono, como siempre es el mejor Siempre es mejor tirando doble tempo Mira que lo globo el tiempo Pobresante, adentro, que lo dejo sin arcoberto Mira que soy el mejor de los tiempos Improvisando hasta en reggae Lo estoy fluyendo Hasta en reggae, mira bebé Saben que los clavos suben nivel Ahora bien miren que te va, pero lo pueden Hacerlo de un bien mucho, mucho más que bien Mira que el rapper se le veo Del RAP, seguro que acá no me rapé Mira la voz al record, que saca con todo el flow Yo lo denotó, o detonó, acá lo cambió O detonó como TNT, me dicen de TNT Men, porque eres un demente, demente Eres el más bien, eres el más, 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 más bien Mira como suena el FAP, PARPEC Saben que si quiero, lo controlo, estoy entrando Pero no pueden hacerlo, porque no tienen todo, todo mi nivel Mira como yo lo cuento, lo clavo hasta de tres Porque yo acá me siento Fácil Lebron Mira como lo veo clavando Saben que lo dejo de lado Porque este ritmo que siempre yo acá lo digo Lo estoy dominando Me siento como Diego Armando Como yo la clavo, en el cámbulo la clavo Mira como tengo el estilo Del RAP le enseño de sonido Saben que si quieres yo te lo describo Yo te lo inhibo de este vinilo Mira como no ya acá lo aniquilo Se están pensando en el estilo Aunque mi flow, lo detonó Pero yo lo digo tranquilo Mira como dejo sigo Saben que yo sigo en mi camino Aunque este moce en azul Yo mi virtud Ya tengo a otro ojo vivo Mira como vos te lo digo Saben que yo lo lo combino O loco, 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 loco quedo Pero este es mi camino Mirar improvisación Que parece una canción Con una entonación Que quiero que acá me la jugué Toda la nación Mira como te volvistan Que pega en la pista Por eso soy un localista Y lo localizo directo de la pista Bueno gente esto es lo que yo hago Y justo para apoyarme la verdad Se agradece de todo corazón No tengo más que decirle Marque agradecerle por haberme escuchado Y por muchas gracias A ver, a ver, a ver Bueno gente Muchas gracias por el apoyo No sé si están viendo que mi compañero Me está ayudando a grabar un tipo de video Porque tengo que llevar evidencia De que no me estoy subiendo los canales Y así nomás porque sí Y pues muchas gracias wey ¿Por qué me graban? Bueno plebe Aquí tenemos una Muy buena historia Aquí mi compa estaba rapeando Le puso en modo bélico No puse atención al camino Y casi llegamos a lo menos ligera Despilado nos paramos ya para bajarnos Le dijimos Y como digo aquí no puedo bajar Le dijo el Batonoma a la verga Pero eso Si no Y se dio como 20 cuadras más para adelante Y dijo aquí ya es parada Y pues aquí venimos caminando al centro Esperando que pase otro de los Maros de Ligera de regreso Si pasa pues ya mamamos Si no Es que no va a pasar Porque aquí no me hace un sentido en la calle Pues No es cierto No Valimos roña Ah un Infinity Está bonita ¿Cuál? Es el carro ver El Infinity Por eso Ocho en el Infinity No lo vieron Pero podiste así morar Es bonita wey ¿Por qué? ¿Es Infinity qué? Es un carro Es el X no sé qué O CRX ¿Lo quieres ir a ver? Ahorita no me voy a pelear Ahorita no me voy a pelear Porque tengo que pelear con este Pokémon De acá está intentando meterme al dedo Pero es un dedo man Pero yo no quiero que me meta el dedo La neta wey Ya me tiene harto No sé cómo decirle A Chile wey No sé cómo decirle Que no quiero que me meta el dedo por el culo Siempre quiero intentar No tener el dedo por ahí wey Wey pues es nomás decirle Oye La neta no Pues no me gusta Ahorita no Y afernos Sí O sea nomás es llegar Es decirle Oye No Deja No Deja